¿Necesitas remover el fondo de tus propias imágenes de una manera profesional, rápida y sin tener que utilizar programas muy complejos? Quédate conmigo, te voy a dejar tres páginas las cuales vas a poder ver todo el potencial y de una manera muy simple y rápida vas a conseguir exactamente estos mismos resultados. Quédate hasta el final porque sin duda que la opción número 3 es la más recomendable. Vamos a quitar el fondo de esta imagen, dejar solamente a la persona delante. Entonces la primera opción es cutout.pro. Simplemente subimos la imagen y aquí rápidamente quito el fondo. La descargamos. Aquí tenemos la opción número 2, Remove BG. La misma imagen. Perfecto. Descargamos. Y aquí de manera personal les dejo la mejor opción, Adobe Photoshop Express. Subimos la imagen. Quitamos el fondo. Perfecto. También aquí podemos agregar algunos efectos más, la cual deja que las imágenes sean realmente muy, pero muy atractivas. Las descargamos y así estaría listo. Aplicamos el cambio y se va a descargar gratuitamente. Las otras dos aplicaciones, las otras dos páginas tienen una versión de pago, pero aquí en la de Photoshop es totalmente gratuita. Suscríbanse, activen la campanita para tener los recordatorios en tiempo real. Membresías para tener contenido anticipado y nos vemos en el siguiente video.